Es un tema sumamente importante para nuestra ciudad. Yo integro en el Consejo Deliberante la Comisión de Turismo y hoy han sido invitados importantes panelistas de nuestra ciudad y también de otros lugares. Así que siempre es importante tomarse un rato para escuchar, para reflexionar sobre una actividad que es central dentro de nuestra economía. Sí, aquí primero que hay dirigentes y referentes de la actividad de nuestra ciudad, de otros lugares y también referentes políticos de distintos espacios. Y bueno, esto es como lo que se da en nuestro funcionamiento cotidiano, donde siempre digo que es muy fácil ponerse de acuerdo con el que piensa lo mismo. Lo interesante es sentarnos a pensar entre gente que por allí tenemos distintas formaciones o distinto pensamiento político, pero que sin duda estamos todos pensando en cómo vivir en una ciudad mejor, no sólo para la actualidad, sino también para las décadas que vienen. Y en esto capacitarse, formarse, ver cómo resuelven los temas en otros lugares, siempre me parece que es muy, pero muy importante. Cuando se analizan los aspectos estratégicos de Mar del Plata, el turismo es uno de los más importantes. Y creo que en el día de hoy estamos recorriendo no sólo la revisión de nuestra estrategia turística para atraer, sino también los conceptos que conocíamos sobre el turismo, porque los tiempos cambian, el mundo cambia, cada vez más herramientas. Yo creo que podemos tener en un mismo lugar reunidos aquellos que han hecho el turismo de los últimos 50 años, pero también aquellos que están empujando por imponer nuevas formas, nuevos estilos y nuevas maneras de promocionar la ciudad. Yo creo que este tipo de espacios son fundamentales, no sólo por el tipo de problemáticas que estamos analizando, sino porque son un pequeño alto en la agenda de todos los días, un pequeño momento para frenar con las cosas urgentes, con las cosas que no nos permiten a veces mirar un poco más allá. Yo creo que Mar del Plata necesita de ámbitos de reflexión, de mesas de trabajo, donde podamos decirnos las cosas que necesitamos decirnos y también escuchar la mirada que se tiene sobre Mar del Plata desde afuera. Creo que hasta aquí hay una continuidad de temas muy interesantes y sé que en el devenir del año también tendremos encuentros sobre otro tipo de problemáticas que preocupan a los marplatenses, la seguridad, la movilidad urbana, todas muy importantes y muy interesantes. Sí, yo creo que esto va por dos niveles. La primera charla fue impactante, el tema de lo que son las redes sociales y la diferencia de porcentajes que hay, cómo atraece el turismo a través de este sistema de redes, ¿cierto? Pero también es muy importante escuchar a los académicos, ya que forman la hotelería, la gastronomía, que educan a la gente para llegar a ese servicio. Yo creo que se deben complementar una cosa con la otra, que si bien es importante en las redes sociales, también es muy importante lo que aprenden en las escuelas, en las instrucciones que les dan, creo que es absolutamente importante las dos cosas. Creemos que este estilo de encuentro ayuda a inyectar nuevas ideas, nuevas propuestas a la hora de gobernar o a la hora de legislar en el caso nuestro, de pensar una ciudad completamente distinta. Mar del Plata tiene este componente turístico como una de las principales industrias que permiten el desarrollo de nuestra ciudad. Y bueno, hoy que haya profesionales, diferentes invitados, nos ayuda a pensar, a inyectar nuevas ideas y nuevas propuestas, como decía, a la hora de pensarnos también en el ámbito legislativo.